Tiene una patita blanca y rayadita a la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita, daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Ay, que rojo yo y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete, se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una yegua a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés, salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy, la gente está celebrando Música Le gustaba montar a caballo, las carreras y también los gallas Era de corazón muy alegre Con amigos que si lo estimaban Con la banda seguido cantaban Y en sonora dejó sus quereres Cayó preso por cosas del hombre Y ya preso soñaba en las noches En pasearse con su hijo y su esposa Del penal de Nogales un día Le dijeron que libres salían Y es que ya se acercaba su hora Era un hombre y la gente sabían Que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Que al aguaje solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron Lo estimaban su padre y hermanos Lo quería también su caballo, educado porque era un azteca En las ferias de todo el estado, muchas veces lo vieron bailando Y le llamaron la belleza negra El talento lo traía en la sangre, todo aquello heredó de su padre Margarito era muy decidido Esa muerte le ha dolido al viejo, él no quiere que le olvide el tiempo Y por eso le escribí el corrido Era un hombre y la gente sabía que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Que al aguaje solo bajarían Y ahí fue donde lo traicionaron En la cuadra el pavo real, carretera pa' su chil guerrero Allá vive un animal que nació con un temple de acero Por bonita y ligera la yegua, por estrella la llamó su dueño Chávez le dijo a Martínez, hoy se juega bastante dinero Cambiaremos de herraduras por si acaso está malo el terreno Por errores se pierden carreras y el soldado es caballo muy bueno Cuatro carreras perdió Pero arriba de veinte ganabas Y a los mejores caballos que han venido a correr a Chihuahua Al Tuntún, luego al muchacho alegre Y también le ganó al Tarahumara En Aldama la alebrije Un caballo en su puro momento Llegaron muy parejitos Por la foto los jueces dijeron Que el aliento y nariz de la yegua Ha cruzado la meta primero A mi compañero A mi compañero Contra el pueblo Eso Este es otro Por allá en altar sonora, dicen que vive una yegua Que se llama la coqueta, no es una yegua cualquiera Porque siempre que ha corrido, se lleva a la delantera Todavía era una potranca, cuando están yegua sonora Y nadie se imaginó, que iba a ser una campeona Es una yegua muy fina, que trajeron de Arizona Con los mejores caballos, la coqueta se ha medido Ya le han querido ganar, pero esto no se ha podido Los que han estado más cerca, las enancas le han olido A los que les ha ganado, ahora voy a mencionarte Le ganó a la viuda negra, al mágico y al gerente Al duraznito y al moro, también a la clave siete En Mainaten de esa yegua, es don Felipe segura Dicen que tiene un secreto, pa' poner las cerraduras Es uno de los mejores, eso no les quepa duda Si quieren saber lo que hacen, y escuchó la historia de ella Siempre la corre el cerillo, descansada Los espera en la cuadra del represo de los señores Rivera De un color dorado claro Casi tirando amarillo, de los criaderos de Arabia Trajeron aquel potrillo, en un lote pura sangre Pero no tenía registro, Néstor tenía buenas cuadras Varios derbis de Kentucky Pero no vendió al dorado, que de todos fue el azote Lo cedió como cabresto, un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros, lo robaron en Chicago Lo trajeron a Torreón, y ahí mismo lo pintaron Y por kilos, los billetes, con el dorado ganaron El gran zar, era la meta Pero le faltó dinero, y es que el contacto compadre Le resultó chiapucero Le apostaban mil millones, al dorado por ligero Pero apareció una cuña, con una bestia muy fina Fue la lady de Inglaterra, ligera y de veras fina Ella sí aceptó la apuesta, en carrera clandestina Y al condor, montó a la dama, al dorado, yo y guerrero Dos diablos de los carriles, con azufre del infierno Pero el dorado adelante, siempre llegaba primero Pero la dama compadre, venía por un compañero Se llevó los mil millones, y al dorado por ligero Y los cuatro aventureros, perdieron vida y dinero Dicen que en una remesa, llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los moru y los abdalas De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro, más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana, lo trajeron a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Baviácora y Huepa, Ariste y en Moctezuma Al alazán más ligero, de los caballos de Osuna Ganó por todo el país, y la Unión Americana Pa' regresar a Hermosillo, ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él lo arriesgaban Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que medía doce cuartas, de la quina hasta la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre, los suben a Zahuaripa Donde se encontró a su madre, ya que no la conocían Su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarrearon la carrera, para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar, el dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos, contra todo lo que tienes Jorge le aceptó la apuesta, porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas, su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabrezco, nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta, por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra, una yegua le ganara Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba baja Nayarit su estado, bajando la sierra, camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo, nació la corita Y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello, se me arrugó el cuero Cobarde, se me hizo poco Si otra vez la miro, por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello, se me arrugó el cuero Cobarde, se me hizo poco Si otra vez la miro, por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Fino, ligero y bonito Le pusieron el judío Es un alazán tostado Para hacer historia vino Su dueño y unos amigos A Veracruz lo llevaron En la cuenca del Papaluapan En el carril de las piñas Ganó su primer carrera Nueve más acumuladas De Veracruz a Oaxaca Contra bestias muy ligeras Por todo lo que ha logrado Y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Y a Kansas City y su rancho De nuevo se lo trajeron Abierto en cincuenta yardas Carril de huichita Y a Kansas le jugó al pata de palo Era un caballo explosivo Pero le ganó el judío Aunque brincó atravesado En el rancho Benjamín Una tarde de domingo A una tercia lo metieron Eran caballos muy buenos Pero los dejó tan lejos Que ni en la foto salieron Hay una lista muy grande De triunfos sin mencionarles En la historia del judío Mejor hasta ahí la dejamos Porque si sigo contando Nunca termino el corrido La clave siete es el nombre De una yegua muy ligera Al banco negro le gana Precisamente en su tierra En ciento cincuenta metros Le dejó una polvadera Nadie sabía que esa yegua Era de clase muy fina Vino a ganarle al tatano Y a los señores Medina Esa la trajo el cubano De un ranchito de Argentina El tatano muy seguro Del caballo banco negro Él le decía a sus amigos Este va a llegar primero No tengan miedo señores Apuesten todo el dinero El betini se encontraba En tierras de Michoacán De allá le hablaba al cubano Compadre ¿Quién va a ganar? Me estoy comiendo las uñas Junto con el celular Todos le iban al caballo A la yegua A la ignoraba El tatano al banco negro Su fortuna le apostaba Y el cubano muy tranquilo A su yegua acariciaba El que corrió al banco negro Se llama Alonso Martínez El peligro y ven la clave Bien prendido de las grines O un corredor de prestigio Que habían traído de finis En Pitiquito, Sonora El tazte de Zaragoza Había cinco mil personas Todas estaban nerviosas Esperando el resultado De esa carrera famosa De toditos sus amigos Ya se despide el cubano Y se lleva la corona La que tenía ese caballo La clave siete es la reina Allá se encuentra en su rancho En sus placas lleva un lobo Y en los ángeles lo vieron De Obregón salió una tarde En su negro que volaba No se despidió de nadie No más de su madre santa Iba a un duelo con la muerte Sabe Dios si regresara Nació en una vil pobreza No quiso vivir en ella Ese rancho del durazno Fue la cuna de sus penas Prometió buscar fortuna Aunque por ello muriera De Arizona era el mañoso Que le arrebató a su novia Ahí lo dejaron por muerto Pero lo encontró una golfa Deliraba con vengarse Tienen contadas las horas Con las riendas en la mano Las escuelas le clavaba La promesa de su vida La llevaba a las enancas En su negro poderoso Chevrolet era su raza Conseguida la fortuna Comenzó la cacería Iba en busca de los hombres Que destrozaron su vida Fue como llegar al sol Pero lo logró aquel día Los echó a la camioneta Con la sed de su venganza Y la planta... ¡Gracias!